La cooperación internacional para el desarrollo es muestra de la participación internacional de Taiwán y su responsabilidad hacia la comunidad internacional. Taiwán recibió ayuda en el pasado y tras su desarrollo, esta es su forma de mostrar su agradecimiento. En años recientes, las catástrofes naturales, el estancamiento económico, la escasez de recursos y otros factores han impedido el crecimiento de los países en vías de desarrollo. Esta situación resalta la importancia de la asistencia para el desarrollo. Taiwán ICDF es una institución dedicada a la cooperación internacional de nuestro país y su deber es impulsar proyectos que asistan a los países más necesitados. Taiwán escribió el primer capítulo de su participación en la cooperación internacional en 1959, cuando envió un equipo de asistencia técnico agrícola a Vietnam. Mientras se desarrollaba económicamente, Taiwán acumuló valiosa experiencia en la cooperación internacional, desde la Operación Vanguardia, el Comité de Cooperación Técnica República de China-África, hasta el Comité de Cooperación Técnica Internacional. Para aprovechar mejor los limitados recursos, el gobierno redactó la Ley para la Fundación del Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional Taiwán ICDF en julio de 1996, integrándose fondos, personal y técnica, con el fin de impulsar proyectos de cooperación técnica, inversión y financiación, capacitación y entrenamiento y ayuda humanitaria. Sobre la base de los Objetivos del Milenio de la ONU, Taiwán ICDF está comprometido con la Agenda de Desarrollo Sostenible y en conformidad con las tendencias internacionales y las políticas de desarrollo sostenible del Libro Blanco de Taiwán sobre la Política de Asistencia Internacional, espera establecer una alianza de cooperación cada vez más diversa con la comunidad internacional. Actualmente, Taiwán ICDF cuenta con cinco departamentos y siete oficinas. La División de Trabajo y la Orientación hacia Proyectos son la base para la integración de recursos para la cooperación internacional, maximizándose los resultados y beneficios de proyectos de asistencia. Nuestros proyectos tienen como prioridad la agricultura, la salud pública y medicina, la educación, las TIC y la protección del medio ambiente. Buscamos la distribución racional de recursos y los resultados palpables en nuestros proyectos. Encarando el problema de la escasez alimenticia mundial, Taiwán ICDF pone en marcha proyectos de cooperación técnico-agrícola, inversión y préstamo para reforzar el sector agropecuario y la autosuficiencia alimenticia de países socios. Al mismo tiempo, Taiwán ICDF introduce el Sistema Cooperativo de los Productores Agropecuarios Taiwaneses para fomentar el sector privado, reforzar el desarrollo agropecuario, así como elevar la productividad y la calidad de vida en países socios. En cuanto a técnicas de prevención y tratamiento de plagas, Taiwán ICDF hace hincapié en la cuarentena y el control de plagas con el fin de garantizar la seguridad de los cultivos y el elevamiento de la productividad. La salud pública es nuestra prioridad. Taiwán ICDF integra la experiencia acumulada de los recursos médicos de nuestro país para asistir a países socios en el impulso de proyectos de mejoramiento de la salud pública. Llevamos a cabo proyectos de maternidad para minimizar el índice de mortalidad infantil y maternal en los países socios. También trabajamos en colaboración con las ONG nacionales e internacionales para llevar a cabo proyectos de salud y de ayuda humanitaria. Esperamos que la aplicación conjunta permite integrar los recursos y genera mayores impactos. También se realizan cursos de entrenamiento y formación profesional para mejorar el tratamiento clínico en países socios. Se coopera con instituciones médicas taiwanesas para impulsar cursos en países socios o entrenamientos en Taiwán. En el camino hacia el desarrollo sostenible, la educación es de primordial importancia. El reforzamiento de la capacidad educa para el desarrollo nacional y es la tendencia mundial de la cooperación para el desarrollo. Taiwán ICDF realiza seminarios de capacitación para compartir la experiencia de Taiwán en el desarrollo. Se impulsan también proyectos de reforzamiento de la capacidad y mediante préstamos se fomenta el desarrollo económico de países socios. Taiwán ICDF ofrece becas para que jóvenes de países socios puedan realizar estudios en Taiwán, preparándolos para ingresar a la sociedad en sus respectivos países como importantes profesionales en su desarrollo nacional. Gracias a la riqueza en la tecnología informática y de comunicación de nuestro país, Taiwán ICDF asiste a países socios al reforzamiento de su capacidad y la aplicación de la tecnología informática, elevando la eficiencia administrativa y paliando la brecha digital. Taiwán ICDF realiza proyectos de cooperación basados en la TIC, estableciendo centros de TIC, digitalización de la administración pública, delineamiento de planes de desarrollo informático y mediante la inversión de recursos a mediano plazo, ayuda a entablar puentes informáticos entre países socios y la comunidad internacional. Además, mediante un sistema de capacitación profesional se realizan proyectos de intercambio, investigación y entrenamiento. El mejoramiento de la capacidad informática de países socios es el camino hacia el desarrollo sostenible. Debido al cambio climático, el desarrollo sostenible es hoy una prioridad impostergable en el plano internacional. Taiwán ICDF mejora la eficiencia energética de los países socios con el fin de lograr el desarrollo sostenible. La utilización del sistema de información geográfica en la planificación nacional de países socios, el seguimiento del medio ambiente y la prevención de desastres naturales impulsan, junto a proyectos de financiación, el desarrollo de la tecnología verde en los países socios. Además, mediante la cooperación técnica se promueven fuentes de energía renovable, desarrollándose el sector de la energía limpia y minimizando el costo energético de los países socios. Taiwán ICDF realiza cursos de desarrollo energético en países socios, enviando equipos de voluntarios para prestar sus servicios in situ, exportando la experiencia de Taiwán en materia de desarrollo sostenible a países socios. Taiwán ICDF cree en la diversificación de lazos de cooperación internacionales para el ensanchamiento de la vía hacia el desarrollo sostenible. Taiwán ICDF impulsa proyectos de cooperación con organizaciones internacionales, abordando temáticas comunes, intensificando los lazos, retribuyendo a la comunidad internacional y desplegando la influencia del poder suave de Taiwán. A pesar de que Taiwán no es miembro de la ONU, Taiwán ICDF participa activamente en plataformas de cooperación internacional, asistiendo a países socios a integrarse a la tendencia mundial del desarrollo. Encarando la compleja situación internacional, Taiwán ICDF desea, mediante profesionalismo, transparencia y credibilidad, impulsar proyectos de cooperación internacional, extendiendo ayuda a países que la necesitan, promoviendo la prosperidad y combatiendo la desigualdad. Orientados por nuestros principios de progreso, desarrollo y solidaridad, siguiendo las tendencias internacionales y basándonos en la experiencia de Taiwán, vamos a emplear nuevas formas de pensar y llevar a cabo acciones efectivas, trabajando junto con nuestros socios para delinear los planes de expectativas, con el fin de crear un mundo mejor como socios del progreso y desarrollo sostenible. ¡Gracias!